Blanco, azul y sobre todo rojo, los hinchas chilenos ya se dejan ver en las calles de Río de Janeiro a la espera del duelo de este miércoles ante España por el grupo B del Mundial. Un partido para el que los sudamericanos confían plenamente en su selección. 3-0 ganamos, 3-0 y a Holanda le vamos a ganar 2-1, 1-1, clasificamos primero y nos juntamos la final con Brasil. Ganamos 2-1, uno a Leslie Sánchez y el otro a Vardivia. Y a España, y a España y a Chile. Vamos a ganar 3-0, 3-0, confiablemente, está muy viejo el español ya, 3-0, ya pasó su Mundial. La goleada por 3-1 ante Australia en su debut hace soñar a una hinchada que confía en hacer historia ante España. ¡Viva Chile!